buenas de regreso en otro episodio de la familia franklin y aquí le traigo fotos de lo que ha pasado durante esta docente en youtube pero aquí está teniendo la foto de cuando mi esposo me llevó un casino para nuestro aniversario de boda y nos las pasamos chulísimo aquí le enseño la foto del carrito de mi hija lismari que se compró un carrito ella sacó su licencia ella maneja ahora ya lado que me lleve a todas las tiendas no de vez en cuando de vez en cuando pero estoy bien orgullosa de ella porque no quiero un carro y lo consiguió y aquí se rompió la muñeca él andaba con limari se fueron a patinar y eso fue antes de su cumpleaños se rompió la muñeca fueron como tres meses antes de su cumpleaños y se cayó tenía la manita hinchada pero no mucha de yo pensaba que me vi se lo había dislocado porque no estaba rota y cuando fui mal al doctor le hicieron los x-rays tenía la muñeca rota donde le pusieron un yeso y aquí le enseño cuando están poniendo el yeso al muchacho después de esta foto lo voy a enseñar el cumpleaños de cristian que lo llevamos a comer lunch y después le dimos un regalo y un biscochito feliz cumpleaños de cristian feliz cumpleaños de cristian feliz cumpleaños de tu cumpleaños es que tú es que tú quais lo tienes ¿sí? ¿sí? bien bien ahora vamos a empezar con cristian bien tu cumpleaños de cristian por favor ¿qué tienes para que? ¿cómo estás? ¿qué te hicimos? lo que tienes y hay otro tu cumpleaños está en la otra vuelta un provecho lo que tu wabas? I got a never and. And a ball morales. Nice. And your card? Or you cannot have that? No. I'm going to make this cake. I'm very stocking. I can't remember which is which. Another one of them has an extra thing in it. Baba! Baby! That's Baba's. Es de Lolo Es de Lolo ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? ¡Hasta la fecha! ¡Hasta la fecha! ¿Me tienes que grabar? Ok, ahora voy a grabar, ¿ok? Gracias, Lolo ¡Hasta la fecha! 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 ¡Muchas gracias, Lolo ¿Puedes hacer un sorteo? ¡Hasta la fecha! ¡No! Do you like your gifts? ¿Quieres sufrir? ¿Quieres un buen Libro? ¡Es sufrío Tratoria! ¿Viste sufrío Tratoria? ¿Es sufrío Trato? ¿Es es importante? No, es una meme Después de terminar El celebrar el cumpleaños a Cristian Tuvimos que ir para la boda de la hermana De mi esposo, mi nuera Porque hicieron la boda El cumpleaños de mi hijo Entonces le hicimos el cumpleaños rapidito Lo llevamos de lonche, le cortamos El bizcochito, le dimos un regalo Y el maquillaje fue hecho por mi hija A Liz Marita ya no maquilló a las 3 Y yo le hice el cabello Y para que vean que yo con un chinde Pare con gente, pare con gente No se si lo dije bien señores No se si se estrenó en español No me lo se, ya sabe que yo hablo español Y ahora inglés poquito Así que me voy a quedar sin hablar Pero aquí están las fotos de la grabación de Liz Marita Liz Marita y el 9 se graduaron Tuvimos que hacerle un cap A Liliana porque usted sabe que Liliana Están todas menos en misa Los cumpleaños de todo el mundo en la casa Son de ella, festividades de party Son todo, también ella tiene que estar incluida Solo compramos un gorrito también a ella Y la dejamos que ella lo decorara Ahora lo voy a dejar con más fotos Y después el video de la grabación Bueno aquí está Liz Marita con el novio Después con los abuelos Después con las hermanas Y después con nosotros los papás La mamá y papá, yo y mi esposo Y lo voy a dejar por último con las fotos De nuestro 4 de julio Que fuimos a la casa de la mejor amiga mía Brandy y estábamos en la piscina Hicimos un barbecue Nos la pasamos chilling Después hicimos s'mores Y que lo fuego artificial Y que titri y tal Nos la pasamos bien Ahora el próximo video señores va a ser Desde las vacaciones de verano que cogimos Ya yo lo comencé Espero terminarlo hoy Ponerlo la semana que viene Pero anyway Espero que les haya gustado Este update chiquito No fue mucha cosa El próximo video va a ser la vacación y Halloween Ya ustedes saben Que si ustedes no están inscribidos en el canal Denle un like Share, subscribe Comment Hagan lo que tengan que hacer Para que nosotros podamos seguir subiendo en YouTube Los queremos mucho a todos Espero que les haya gustado Me dejan saber en los comentarios Si les gustó el video Si o no Los quiero Besos Adiós